Ok, buenas tardes, ya estamos nuevamente por acá Hola Venimos a A traerle una bendición aquí a una Hola A una parejita de abuelitos Sí, a los abuelitos que grabamos la otra vez Ahí con este Los abuelitos de flores Papá de usted va a doña Cera ¿Usted nos va a visitar para doña Cera? Por mi papá ¿Pero qué tiene? ¿Dónde es su papá? ¿Por qué me ha maltratado una vez? Sí, doña Cera, pero no tiene que estar enojada Porque en fin es su papá No tiene que guardarles en corto Porque son sus padres O sea que si la Flori un día viene y la matase usted Ella le va a dejar de hablar por eso Mire, mire Flori A mí me cayó mal Que me hubiera venido a matar Mi madre temprano Pero es su papá No, pero es que los padres Pero la doñita de ahí es de su mamá también ¿Tiene a los dos ahí No lo sabe? ¿Y su mamá está bien mal? ¿Y nadie va a visitar? ¿Y nadie va a visitar? ¿Ni por qué está mal? Sí, porque son sus papás Sí, va Pero... Porque ya, imagínese, ¿verdad? Dios no lo vaya a querer cuando ellos ya van a estar conmigo Ajá, usted se va a arrepentir Como él dice que él no necesita de nadie Que el día que uno llegue ahí hay que puros planazos lo va a sacar Entonces, así le dijo a mi hermano también Pero ustedes deberían de entender que hoy ya son una persona grande No va a venir mi hermano a que lo saque con el machete ahí también Ay, Dios Pero si fuera mi papá, yo que sea enojado Como él sea, yo vengo, papá, mira qué te está pasando ¿Qué me haces? De parte de mí, ser su hijo, tendría que yo buscarlo Le dijo que no lo quería ver ahí ni pintado, le dijo Pero mire, pues, el enojo a cualquiera nos pasa Sí, pero no hay que guardarles rencor porque en fin son sus papás Y pecado es guardarles rencor Y ya somos unas personas adultas, personas mayores, ya sabemos Dicimos, ah, no está enojado, pues, me voy, mañana regreso y no ha pasado Es que hay que entendernos porque son abuelitos La mayoría de abuelitos Pero nosotros ahí lo vamos a ir a visitar Vamos a ir a ver Véngase, tal vez no la plana sea, véngase Vamos, si le pega, queda grabado Véngase, hambre Véngase, veamos Ah, no quiero, no quiero, bueno Florin nos va a acompañar, va, porque como ella Bueno, vamos a ir antes a ver a la pareja de abuelitos Es que ya están bastante Como ya veis que son abuelitos, como usted dice Así les digo yo, que aún me enojo por lo que él le ha dicho por mi papá también Y pues, si no hubiera sido por las locuras que habían metido Mi papá no lo había abandonado también ¿Y por qué es que se agaño, pues? Algo grave ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo su papá la regaño fuerte a él? Porque está en el siglo la regaña Sí, porque hubo de gente, ella quiere meter uno y otro a la casa para dejarlo aquí Ah, ella quería meter a uno y otro hombre No, sí, ha dicho ya con la casita que ustedes quieran Porque puede ser y dejarse las cosas porque está en su casa Él dice que la casa es de ella, por el piso Él dice que es mi hermano, mi padre está en el que mandó Ahorita sí que uno hay que aferrarse a la vida de todo aquí Llegamos, vean Quiero ver esto ahorita A mí me emociona ver esto Me está peinando Me está peinando Buenas tardes abuelito Buenas tardes abuelito Ay, tan lindo, mire Buenas tardes Buenas tardes Abuelita Hola abuelito Está peinando, qué lindo ¿Qué es? Mira, mira, qué lindo ¿Qué es abuelito? ¿Qué es abuelito? Ay, qué le hagas el chonjito Mire, tan lindo Para que ellos no se muevan Sí La hago ayer y la hago ayer también Una mesita Una mesita Una mesa ¿Nos le desocupamos ayer? Desocupame que ya Para que no se vayan a mover ella Ah, no, ellos no se van a mover Voy a pasar Con ganchito y toda la cosa A todos, todos que se entienden Tan lindo, mire Cuánto tiempo lleva ya arreglándole su pelo ¿Dónde queda? Se enfermó, ocho años Abuelitos, no los saludé ¿Ocho años? Abuelita ¿Qué bonito es abuelito? El amor ¿Qué vamos a hacer? Que luchamos Si lo quiere Siempre juntos, ¿verdad? ¿A cómo empezaron? Igual Igual Porque no todo Cuando uno, por lo menos Se quiere Cuando están alentados Tienen que quererse Como dice el dicho A las buenas y a las malas Uno tiene que ser el mismo Porque si yo quiero a la mujer Solo van a estar buena Ya cuando la mira enferma Agarro camino Ah, no, eso no está bien No, eso no sirve Tiene toda la razón Abuelita, ¿ustedes se casaron? No, pero estamos mejor que casados Porque llevamos 53 años de vida ¿Cuánto tiempo llevan ya juntos? 53 Ah, ya lleva bastante tiempo Fíjense que hoy La matrimonio de plata Matrimonio de plata, es cierto Ah, ya Mira, qué bueno Que estén todavía Eso pues a muchos jóvenes Lo vemos Y es increíble Es un ejemplo Sí, claro 53 años Es bastante Sí Y el tiempo Es que yo Hace como También como un año Que la saqué a ella Para la nueva Y me dijo Ella llévame a la nueva Yo quiero ir con el doctor Ah, está bueno Le dije Nos fuimos Pagamos tarde Nos fuimos Pues como Dios nos ayudó Y Allá La llevé con el doctor Pues estuvimos ahí Con el doctor Y ahí que el doctor Me dijo que le fuera A sacar unos exámenes Le fui a sacar unos exámenes Y ahí regresamos Nos llevé a la medicina Y ahí le dije Es que allá Muy lejos Bueno, allá le dije Al mercado Y volvemos a regresar Para el mercado Allá llegamos Y Se partió el carro Así vine yo Y me bajé Y me dijo Ah, yo también quiero ir A ver unas mis frutas Ah Bájate Y yo la bajé Y ya me la llevé Del brazo Ahí no hasta Video Me sacaron Ah En serio Y mira Aquí le estamos sacando Otro Nosotras Es que qué bonito Se le notó Ven, acérquese Un poquito Acá Le quieren decir algo Ven, acá De este lado Ajá Solo que Se pone aquí Así No le da la pata A la abuelita Se estaba tomando La pastilla Ala, eso está bien Venga abuelito Hágase un poquito Ahí está Ahí está Abuelito Mire, le venimos a dejar una bendición Todo esto es de ustedes Para mí es una gran bendición Lo que ustedes han hecho para conmigo Miren, qué bendición Yo les voy a decir algo Es raro Y contado Aquel que se propone por otro Entonces pues Yo he visto pues En ustedes Que andan haciendo maravillas de cosas Pues Dios Se los va a recompensar Muchas gracias Dios es el que se va a encargar De cada uno de ustedes Gracias Bendiciones Gracias Gracias Porque eso es lo que uno espera Cuando uno hace favores ¿Sí? Mamá Y para todos No le da Entonces pues De que Eso es lo que esperamos Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo Abuelito Eso se lo envía Una familia Ah, cómo no Se lo envía La familia Gómez Ávila Ella me dijo Que le trajera leche A la abuelita Y también víveres Ahí está la leche Mire Ahí trae el precio No se lo quisimos quitar Porque no nos dieron factura Entonces ahí Ahí está Vale 167 Cada bote Cada bote Aquí está Ahí está De esa es la que toma ella ¿Verdad? Este sabor va a ir mía Porque él iba a traer fresa Pero no había fresa Ay, ay, ay Está bueno Entonces Vamos a hacer las cuentas acá Porque En la leche Gastamos 334 Vamos a restar Porque la suscriptora Mandó 772 334 Y en los víveres Gastamos 406 quetzales Que son todos estos Los huevos Lo que ve acá Ok 406 quetzales 400 con 6 quetzales Entonces yo le estaría restando 32 quetzales Se los voy a dar porque el dinero es para ustedes Entonces como no se gastó todo Le voy a dar el resto abuelito Muy bien Aquí está miren los 32 quetzales Gracias ahí a la familia Gómez Ávila Gracias a ustedes Gómez Ávila En lo que se han estado proponiendo En hacer estas cosas Si no se les vuelvo a repetir Bendiciones de Dios Que esperen Porque Dios es el que recompensa Toda Toda Exacto Todo momento Lo que uno hace Es recompensa Todo Así es de que yo De mi parte Yo les agradezco En grande Lo que han hecho Para conmigo Porque en verdad Yo esto No esperaba Que esto le daba mis manos Pero Gracias a ustedes Que Que se han propuesto Pues ya tenemos Como siquiera Tomar café dulce Para su comida Ahí trajimos el café Que es lo principal Y la azúcar Este es frijol Es frijol Y su arrocito Que es lo más principal Los huevitos Es lo que ella toma De ella Hay que ponerle Su cuento de arroz Porque es la agua El agua En serio Agua o arroz Si le trajimos 6 de arroz Báya le trajimos bastante Bastante Esta buena Y su jaboncito Para su ropita Para siempre Sus galletitas También Aquí hay galletas Hay galletitas Esto mire Solo lo destapa Y ya es así Como melocotón Eso solo se puede Zapar Y ya comenzar A comerlo Ajá Se lo puede dar Picadillo Ahí a ella Para que Lo disfrute También Así es Así es Abuelito Ahí Flori También Ajá Baja Si quiere decir Algunas palabras Maseca 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 Te echen las tortillas Ahí Pues yo les agradezco Mucho A Dios Primero Dijo Que Dios Me ablandó el corazón A esta familia A Gómez Que dice Abla Yo les agradezco mucho Con todo mi corazón Dijo Por esta ayuda Que me han mandado Mis abuelitos Dijo Dios Le va a dar Muchísimas bendiciones A ustedes Y a esa familia Por ese esfuerzo Que han hecho Con mi mamita Y con mi abuelito Que no Ellos Tienen necesidad De estar En el guaje Yo digo Que necesitamos Las ayudas Pero yo les agradezco Mucho Con todo mi corazón Y es que Así Muchísimas gracias Por esta ayuda Que le han mandado A mi mamita Aquí está presente De nada Flor Y gracias a los suscriptores Que también apoyan Nosotros solo somos Un puente Para que las ayudas Lleguen A su destino Eso si es cierto A ti es cierto Muchas gracias Porque este ya Es un gran apoyo Para ustedes Y para la abuelita Abuelito Y que bonito Como le pinta Le peina No le deja nada Ahí suelto Sino que tiene Ya 8 años Haciendo No la dejan solita Entonces Dios También a usted Lo va a bendecir Grande Es un bonito gesto Si muchas gracias A la pareja O a la familia Que le mandó Esta ayuda A los abuelitos Bueno de parte De ellos Es un gran gesto Que quiso ayudar Aquí a los abuelitos Y como dice Willy Ellos son como Como un gran ejemplo ¿Verdad? Para uno ¿Verdad? De que Pues Primero Dios ¿Verdad? Uno nunca se va a quedar solo Siempre va a encontrar Su media naranja ¿Verdad? Pues ya es un ejemplo Para cada uno de nosotros Aquí presente ¿Verdad? De que Ellos El tiempo que tienen Y pues siguen juntos Todavía Exactamente Jamie Es cierto Ok Bueno entonces Ahí como Fíjense que Aquí Aquí Ayer Hace como Unos dos O un año Yo andaba pastoreando Los animales Que pastoreé Yo andaba pastoreando Por los días Que yo Cuando me topé Con un señorón Que venía Que es algo conocido Y él sabía ya Que mi señora Estaba mala Y me dijo Él me saludó Y todo Y me dijo ¿Qué? ¿Cómo se vio su señora Usted? Va para peor Le dije Ella no va para mí Así Y todos días Sí Le dije Estamos batallando Yo fuera ¿Qué tiempo Me he ido con otra? Ah Qué concepto Es que no le digo Pues Ustedes han aguantado Bastante Como pareja Pero Ya ve que aquí están Esos no son amigos Esos no son amigos No Tan malos consejos Ayer Venía un señorón Que es bien conocido Venía de abajo De trabajar Y yo Me sacayo para abajo Tenía las vacas Ahí Pastoreando Cuando dice Un rastro Y qué tal ¿Cómo está? Por aquí Le dije yo Pastoreando Y usted ¿Cómo le ha ido? Como el surco De coloría Todo trillado Y qué tal Su señora Ahí está mala Ella sigue mala Y todavía está usted Ahí ¿Qué hago? Le dije Yo que tengo Pues me iré Y yo Me dijo Ay Así son la gente Bueno abuelito Hay que seguir luchando Y esos no son amigos Y nosotros nos vamos Adiós Yo les agradezco en grande Lo que han hecho conmigo De nada